FEMO UNA PROBA Y REACQUITIQUEM El hay que joderse... Molaría que fos un hay que joderse auténtico Si bien un hay que joderse... En aquel momento su espalda Bueno, todo eso de tiro Ya os conocéis de aquí Cuando digas de este suelto yo ya Vamos allá, pues es la capucha